Una pequeña mentira. Jenny pensó que sus padres no le darían permiso para irse de fiesta con unos amigos, de manera que les mintió y le dijo que iría al cine con una compañera. Aunque se sintió un poco mal porque no le dijo la verdad, tampoco le dieron muchas vueltas al asunto y se dispuso a divertirse. La pizza estuvo bien y la fiesta genial. Al final su amigo Pedro, que ya estaba medio borracho, la invitó a dar un paseo. Pero primero se quiso dar una fumadita, esas de aquellas, relajaditas. Jenny no podía creer que él estuviera fumando eso, pero aún así subió al coche con él. De repente, Pedro empezó a propasarse. Eso no era lo que Jenny quería del todo. Tal vez mi padre tiene razón, pensó. Quizás soy muy joven para salir así. ¿Cómo pude ser tan tonta? Por favor, Pedro, llévame a casa. No me quiero quedar contigo. Molesto, pero arrancó el carro y comenzó a conducir a toda velocidad. Jenny suplicó que fuera más despacio. ¡Más despacio! Pedro, por favor, más despacio. Pero mientras más rogaba, más pisaba el acelerador. De repente, vio un gran resplandor. ¡Dios, ayúdanos! ¡Vamos a chocar! Ella recibió toda la fuerza del impacto. Todo de repente se puso negro. Semi-inconsciente, sintió que alguien la sacó del auto retorcido y escuchó voces. ¡Llamen a la ambulancia! ¡Estos jóvenes estaban en problemas! Le pareció oír que había dos vehículos involucrados en el choque. Despertó en el hospital viendo caras tristes. Estuviste en un coche terrible, dijo alguien. Ese choque fue terrible. Se enteró de que Pedro estaba muerto. A ella misma le dijeron. Jenny, hacemos todo lo posible para no perderte. Y la gente del otro carro preguntó, Jenny llorando. Murieron también. Jenny rezó. Dios, perdóname por lo que he hecho. Yo solo quería una noche de diversión. ¡Solo eso! Dirigiéndose a una de las enfermeras, pidió. Señorita, por favor. Dígale a la familia de los que iban en el otro coche que me perdonen. Que yo quisiera expresarles, expresarles a sus seres queridos. Dígale a mi mamá y a mi papá que lo siento, porque mentí y que me siento terriblemente culpable de que varios hayan muerto. Por favor, enfermera, les podría decir esto de mi parte. Se lo ruego. Todavía oigo el ruido del carro del motor en mi mente y no lo puedo sacar de mi cabeza. La enfermera se quedó callada como una estatua. Minutos después, Jenny también murió. Un hombre cuestionó duramente a la enfermera porque no hizo lo posible para cumplir la última voluntad de esa niña porque se quedó callada. La enfermera miró al hombre con ojos lleno de tristeza y le dijo, por una razón, porque la gente en el otro coche eran su mamá y su papá que habían salido a buscarla.